¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a preparar una fácil y rica receta de nieve sabor chocolate. Súper fácil de preparar, pocos ingredientes y lo mejor de todo no necesitamos máquina para hacer nieve. Pues bien, vamos a comenzar con nuestra lista de ingredientes. Para esto vamos a necesitar una taza de 14 onzas de leche condensada, una cucharada de esencia de vainilla, media taza de cocoa en polvo. Esta no contiene azúcar, es amargo. Dos tazas de crema para batir. Pues bien, es todo lo que necesitamos para hacer nuestra nieve. Lo primero que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a agregar la leche condensada. Por el momento vamos a regresar al refrigerador nuestra crema para batir. Después vamos a agregar la cucharada de esencia de vainilla y la media taza de cocoa en polvo. Y mezclamos muy bien hasta incorporar. Vean, así nos debe de quedar nuestra mezcla bien mezclado, sin un solo grumo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar al refrigerador y vamos a tapar con plástico en la parte de arriba. Y continuamos con nuestra receta. Bien, ahora vamos a batir nuestra crema. Recuerden de agitarla muy bien antes de verterla en el recipiente donde la vayan a batir. Y pues empezamos a batirla. Vean, ya está lista nuestra crema batida. Está esponjosa y pues no se cae. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el chocolate dentro de nuestra crema y vamos a incorporar con una espátula. Vamos a agregar el chocolate dentro de nuestra crema. Y vamos a empezar a mezclar. Vean, así nos debe de quedar nuestra nieve bien mezclada y de este color. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregarlo dentro del recipiente. En mi caso yo estoy utilizando de vidrio, pero ustedes pueden utilizar de plástico, si así lo desean. Ya simplemente sería cosa como de anivelar nuestra mezcla de nieve, que nos quede pareja. Vamos a cubrir con plástico. Vamos a cubrir con plástico. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestra nieve al congelador por aproximadamente 6 horas y continuamos. Bien, acabo de sacar mi nieve del refri. Yo la dejé toda una noche. Ayer fue cuando la hice y hoy es cuando nos la vamos a comer. Pues bien, vamos a servir. Pues bien, yo por aquí tengo crema batida. Vamos a agregarle un poquito en la parte de arriba. Y también tengo sírub de chocolate. También vamos a agregarle un poco. ¡Mmm, qué rico vea! Y un poco de nueces. Al gusto. Wow, esta es una nieve que a mí realmente me encanta. Es mi favorita, la nieve de chocolate. Así que vamos a probar. Vean, ¡mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! Realmente bien, pero bien rica. Sabía a chocolate y está bien cremosita. Muy, pero muy rica. A mí me fascina esta nieve de chocolate. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los invito a que me regalen un me gusta. Que compartan en sus redes sociales. Y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos hasta el próximo video. Y muchísimas gracias por ver mis videos. Saludos y adiós. Gracias. Y ya estáis. ¡Vamos a ver mis videos. Gracias por ver el video